Muy buenas tardes, amigos de Tupasión.p, en esta oportunidad comunicándose con ustedes para tocar un tema muy relevante que en estos días, tanto la comunidad deportiva, la comunidad tablista y público en general, está experimentando y es la reincorporación gradual de algunos deportes individuales que se realizan al aire libre. Para brindar mayores aclaraciones y tener posturas más certeras en esta oportunidad estamos con el subgerente de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Miraflores, Jaime Rosesno. Jaime, muy buenas tardes. Gracias por tu conexión, gracias por tu tiempo y por tu disponibilidad en poder aclarar algunos puntos que han quedado en el aire respecto a esta primera reincorporación en la etapa 1. según esta directiva que ha lanzado el Ministerio de Salud, el MINSA. Jaime, quiero plantear la pregunta de la manera mucho más certera. Este es un tema bastante amplio y en este caso quiero comenzar con el tema de los tablistas. No voy a mencionar si es que se puede realizar la práctica del surf porque por ahí está comenzando a existir algunas confusiones, pero quiero plantear mi primera pregunta de la siguiente manera. ¿Es lo correcto que en esta parte, sin existir todavía un protocolo de salud por parte de la Municipalidad de Miraflores, ente responsable del control en esta parte de la actividad del surf, ¿es responsable, es permitido que en este momento un tablista baje a correr olas? Hola, Michel, ¿cómo estás? Feliz, felicitaciones por tu página, muy buena. Te comentaba antes de la entrevista que es bueno tener periodistas especializados en una disciplina específica porque acá lo que necesitamos es cada vez masificar más los distintos deportes. Así que te felicito y feliz de poder compartir esta información de la coyuntura que estamos viviendo en el COVID y con el deporte, que está un poco incierta y tu pregunta es totalmente clara de la incertidumbre que estamos viviendo. ¿Hasta hoy, 4 de junio? Sí y no, esa es la respuesta. Sí, porque salió un representante del MinSA a hablar en una entrevista sobre la directiva que se había aprobado el pasado 2 de junio y soltó algunas informaciones muy básicas de algunos de los deportes que se van a reactivar. Uno de los deportes fue el surf. ¿Y por qué digo soltó muy básico? Porque la entrevista que se vio, que fue en RPP, duró como 21 minutos, pero los cortos eran de un minuto, dos minutos y donde se habló nada más de la caminata y del running. Entonces, muy pocos se enteraron que era el surf, que estaba también entre comillas permitido, y ahorita explico el comillas, y algunos sí se enteraron que era el surf. ¿Por qué digo entre comillas? Porque nada es oficial hasta que en el Día del Peruano no salga el reglamento de esta directiva que se había aprobado el de junio. Hasta ahorita que estamos hablando no hay ningún reglamento. Por ende, es muy subjetivo si es que se puede o no se puede. Si es que se pudo o si es que pudieron salir las personas a caminar o a correr, podrían haberse metido al mar a correr olas, a surfear. Podrían. El llamado es que hasta que no salga, no se meta. La policía podría actuar deteniendo a algunos surfers como también a algunos runners. Pero como la noticia ya caló y ya se hizo masiva, entonces es muy difícil que la policía actúe. Ni la policía misma sabe si es que el surf está permitido o no. No, entonces la información es muy vaga, muy vacía y a la municipalidad le ha generado una gran confusión. A la gente le ha generado una gran confusión. Y creo que el MINSA no ha actuado de la mejor manera porque esto ha debido de ser comunicado con anterioridad a las municipalidades. Bueno, Jaime, como seguíamos, veníamos comentando que al momento esta reincorporación a la práctica de ciertos deportes individuales al aire libre ha generado cierta inestabilidad en función a la desinformación por la cual muchos deportistas hoy en día están experimentando y por parte también de entes que en este caso tú como representante de la municipalidad de Miraflores tienes que afrontar en función a una responsabilidad que el MINSA indicó que por lo pronto para la práctica de algunos deportes, específicamente en el del surf, en el de la tabla, las municipalidades locales tenían la responsabilidad total del reglamento en función al propio protocolo que se entiende que la municipalidad debe generar. En pocas palabras, la interpretación, que fue una interpretación bastante libre que cada uno en función a sus conocimientos, a la información que podría estar manejando, atribuyó que ya se podía bajar a correr olas, por ejemplo. ¿No? Entonces, digamos que fue como pasar una papa caliente de la situación, en este caso a la municipalidad, de un momento a otro, ¿no? Entonces, partiendo de esa postura, ustedes como municipalidad, ¿cómo tomaron esa noticia? Y asimismo, ¿cómo se encuentra aquel protocolo que ustedes deberían determinar? A ver, primero que no fue una papa caliente, fue un kilo de papas calientes. Este... Yo consideraba o esperaba que el MinSA se comunique con cada uno de los alcaldes de las municipalidades en las que estaba permitido esta reactivación deportiva, porque hay algunas municipalidades que están prohibidas por el alto índice de contagios. Esperaba que el ministro o algún responsable del MinSA se comunique para que nos mencionen que se iba a hacer esta reactivación en tal fecha para que las municipalidades empiecen a trabajar y no nos agarre de sorpresa un martes a las 8 de la noche, cuando un miércoles a las 5 de la mañana iba a salir gente a correr y estar así medio desesperados. Pero sin embargo, bueno, hay que ver todo de lado positivo. No ha sucedido nada. Todo ha estado bajo tranquilidad, pero sí hay esta incertidumbre, sobre todo de los tablistas, que no sabían si es que se podía bajar o no se podía bajar o meterse al mar. La respuesta es sí y no, porque no había nada oficial, no salió nada en el peruano y hasta que no salga nada en el peruano no hay nada oficial. Por ende, ni la caminata, ni el running, ni el surf son oficiales dentro de este programa de reactivación. Tengo entendido que en estos momentos ya ha salido la resolución. La hemos leído muy rápidamente. Yo conocía ya algunos detalles con anterioridad, pero teníamos que estar seguros como municipio que no se iba a cambiar. Al parecer había unas pequeñas modificaciones. Y nosotros como municipalidad ya teníamos días anteriores un protocolo establecido para cada actividad. Entonces, seguramente en las próximas horas vamos a sacar un comunicado como municipalidad a mencionar que estamos... realizando unos protocolos para dar un comunicado y que la reactivación sea lo más rápido posible y de la manera más segura y responsable posible. Así es. Ahora, Jaime, un poco ampliando en ese comunicado que ha llegado a las manos de muchos, un comunicado que estuvo bastante pedido porque en función a ese comunicado es que este representante del MinSA dio estas declaraciones para la prensa. analizando aquel comunicado, veo que en la parte de la directiva, es la directiva sanitaria número 104 del MinSA, en la primera etapa, las actividades permitidas en la primera etapa de reincorporación a la actividad física y recreación en espacios públicos, se considera caminata, marcha, trote, frontón individual, pilates, entrenamiento funcional, tai chi, yoga, golf, tenis, ciclismo, skate, patinaje y como punto final se indican otras de similares características. Sin embargo, desde mi interpretación, deja bastante libre la posibilidad de que muchas personas sigan asumiendo que su práctica deportiva se está haciendo de la manera correcta, pero según la norma no lo especifica como tal. Entonces deja muchos vacíos al respecto. Ustedes como municipalidad en este caso, ¿qué sensación les deja? A ver, sí, hay un vacío. Ahí sobre la lista que has mencionado, en el párrafo de arriba, habla del tema del surf y de aportes de agua. En disposiciones generales, me parece. ¿Qué vamos a hacer? Definitivamente ya tenemos muy avanzados los protocolos. Miraflores es uno de los pocos distritos que tienen cancha de tenis. Nosotros ya tenemos el protocolo realizado. Hay un vacío ahí porque supuestamente son deportes individuales, porque menciona front-on individual. Claro. Entonces, si es front-on individual, es una sola persona contra la pared, no con otra persona al costado. Por ende, el tenis también es inglés. Pero ahí menciona ejercicios como el tai chi, el pilates y el yoga, que normalmente se hacen en grupos. En grupos, así es. Entonces, tenemos que tener una distancia. Tenemos que marcar una distancia. Así es. Y haciendo una pequeña precisión sobre lo que habías mencionado, que posteriormente, previo a ello, se habla sobre la práctica del surf y otros deportes acuáticos de manera individual. En ese caso, el MinSA traslada la responsabilidad a las municipalidades. Como para hacer ciertas divisiones en función a la regulación y decir, bueno, en esa parte ya yo no me encargo, se encarga la municipalidad. Entonces, en ese aspecto, y considerando que al día de hoy, algunas municipalidades, por ejemplo, la municipalidad de Punta Hermosa, Punta Negra, Santa María, al sur de Lima, que tienen una comunidad tablista bastante amplia por las propias playas que existen ahí, se tiene conocimiento que ellos ya enviaron esos protocolos y están a la espera de su aprobación. En ese caso, en ese aspecto, ¿cómo se encuentran los protocolos de la municipalidad de Miraflores para permitir o para regularizar la práctica del surf en las playas mirafloridas? A ver, lo que yo tengo entendido es que, bueno, eso no tengo entendido, pero Punta Hermosa, San Bartolo, son distritos. La playa es un espacio público. Todo literal peruano es un espacio público que cualquier persona puede ir. La municipalidad creo que no se puede adelantar porque esto no había salido, este decreto, y seguimos en cuarentena. Y la municipalidad, como Punta Hermosa, no forma parte de un club federado por la FENTA. Pero no sé exactamente cómo es el tema de la FENTA con relación a esos protocolos. La FENTA ha estado haciendo sus protocolos para la parte deportiva, federada, pero no sé el tema de los distritos. Por nuestro lado... Así es. Un pequeño corte ahí, y un poco para aclarar esta situación, ya que se ha mencionado la parte federada. Estamos hablando de los deportistas, de los tablistas, que representan al Perú en campeonatos internacionales. No estamos considerando a tablistas que pertenezcan a un club. Hay que hacer esa diferencia. Un tablista que pertenece a un club es un tablista federado. Sin embargo, no es un tablista que está próximo a ser parte de una competencia internacional que por más lejos que esté o por más suspendida que se encuentre en este momento, se va a terminar por realizar. Se va a realizar sí o sí en algún momento. No se sabe cuándo. Entonces, hay que tener bien en claro eso, porque parte de la comunidad tablista asumía de que porque yo pertenezco a un club, entonces sí estoy considerado. Pero acá hay que hacer esa salvedad que el IPD ha indicado, que solamente tablistas, es más, puedes tener una selección muy amplia de deportistas, pero se va a considerar a unos cuantos de ellas. Los que estén dentro del programa del DICAM y del PAD. Sí, y ese era el alineamiento inicial. Después salió esto de la reactivación deportiva y que ahí dejó medios inquietos, porque a los pros que están en el PAD les piden las pruebas moleculares, las pruebas rápidas, análisis clínicos, evaluación clínica antes y después del entrenamiento y a la amateur no le piden nada. Y para los dos es la misma cancha. La playa de Macaja va a ser para los dos. O por lo pronto se esperaba que si existe una vuelta al deporte, digamos que exista una vuelta gradual de usuarios de estos espacios públicos en donde, bueno, por parte de algunos, digamos, se podría entender de que quizá yo, como no soy deportista, no soy federado, o no soy un deportista que en este momento va a tener una competencia internacional, o está próximo a tener una competencia internacional, en donde los intereses del país se juegan, porque esa es la verdad, diría, bueno, sí pues, no soy un competidor, no voy a representar a mi país, se comprende que ellos deberían ser los primeros porque requieren estar entrenando, que por más que entrenen en sus casas, hay condiciones en las que ellos se vienen disminuyendo quizá técnicamente o tácticamente, ¿no? Entonces, en ese aspecto, como que esta norma terminó que si es que iba a haber un ingreso gradual y en orden, es como que en este caso los dos se están encontrando, uno con otro, ¿no? Y a uno le pides muchas más cosas y al otro nada, cuando debería ser totalmente al revés. Total. O a los dos igual, ¿no? Por eso a mí me sorprendió esto, ¿no? Pero bueno, sobre nuestros protocolos. Nosotros ya tenemos unos protocolos. A mí me gusta mucho la idea de que cada municipalidad sea responsable. ¿Por qué? Porque si es que para todos van a ser los mismos lineamientos, Miraflores pierde. ¿Por qué? Porque Punta Hermosa tiene una playa más grande, tiene un point más grande, Zapartolo también. Acá Macaja tiene 200 metros de ancho. La Pampilla tiene un estacionamiento para 10 carros y eso. Va a ser una locura, pero nos va a permitir a nosotros poder controlar. ¿Qué es lo que vamos a tratar de organizar? Es brindar cupos por horas y por playas y por días. Así como sacamos nuestro pase vehicular, nuestro permiso laboral, vamos a tratar de implementar algo similar entrando a la página de la Municipalidad de Miraflores para que cada tablista elija el día, la hora y la playa que desea hacer el deporte. Porque si no, en una playa van a ser 100 personas y vamos a generar hasta posibles peleas personales porque te chocaste, porque no me dejaste correr la obra, porque me destruiste. Los estacionamientos van a estar prácticamente bloqueados, así que incitamos a las personas a que bajen a pie. Entonces vamos a tratar de hacer un protocolo para que el regreso sea muy responsable, muy sano y progresivo. Hasta el día de ayer los surfers no tenían playa, no tenían mar. Hoy ya tienen playa, pero no va a ser como antes. Tenemos que adecuarnos, la cultura tiene que cambiar totalmente y sí está claro que si es que los surfers empiezan a malograr esto, se malogra la tabla para todos. No es para Michel que no respetó las normas, sino que, ¡ay, Michel falló! ¡Listo, chao! No creo que haya margen de error en respetar las normas. Y eso sí se los pido a todos, como yo como responsable de la municipalidad. Y obviamente, si es que tenemos luz verde para practicar un deporte que por este estado de emergencia sanitaria no se ha podido hacer, en cierta forma, permite a que comencemos a valorar ello. Ahora, haciendo una aclaración y muy bueno que hayas mencionado este punto de que si ciertos deportistas no cumplen con la norma, el deporte se vería suspendido. En este caso, y por información paralela que mantengo, habría que hacer la diferencia entre deportistas que tienen como hobby la tabla a los deportistas federados que están próximos a representar al Perú en competencias. Entonces, no es que se elimine para todos, sino es que lo que yo tengo entendido por parte de una muy buena fuente es que sería, en este caso, si un competidor aficionado, un surfista aficionado, que incumple la norma, se clausuraría el deporte de la práctica para todos los aficionados. Eso no tiene por qué me guiar la actividad o el entrenamiento de, digamos, los que son parte de la selección peruana de tabla o algunos que están próximos a competir, ¿no? Sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Son lineamientos, son resoluciones totalmente distintas. Así es. Y justamente por lo que mencionas, le agradezco. Viendo este protocolo que estamos creando, vamos a respetar los horarios y días estos deportistas federados van a tener entrenamiento en las playas de Miraflores. Es decir, se me ocurre si María Fernanda Reyes va a entrenar de 7 a 9 de la mañana todos los días en Macaja, la playa se abrirá para los surfistas a partir de las 9 de la mañana. Ok. Salvo, salvo que María Fernanda diga no, ya que se meta. Pero eso es un tema de cada deportista profesional. Nosotros como municipalidad tenemos el compromiso de apoyar al deporte amateur y profesional, pero si el profesional necesita esa exclusividad, la va a tener. Eso sí quiero dejar en claro para que después no haya quejas y como bien dices, nos representa. Así es. y el surf ha crecido o la mayoría de los surfers se han vuelto surfers justamente porque se hicieron famosas estas chicas y estos chicos que han ganado medallas. No, yo también quiero ser como él, yo quiero correr. O sea, la comunidad surfers se ha incrementado, creo yo, a raíz de que Sofía Mulanovic es campeona mundial en el 2004. Es mi mi opinión. Así es. Y definitivamente ha sido una importancia gradual que la tabla peruana ha conseguido a lo largo del tiempo y digamos que todo detonó ahora con lo de Lima 2019 siendo el deporte que terminó teniendo mayores medallas, mayor cantidad de medallas. Y para los que estamos involucrados con el mundo del surf sabemos la importancia que a nivel mundial tiene la tabla. Jaime, un poco para hacer una cierta aclaración y sabiendo que existe, si bien es cierto tú me vienes mencionando los protocolos por parte de la municipalidad ya se difundió, se hizo público un protocolo que los miembros del club de tabla La Pampilla, una playa miraflorina, han generado e incluso se menciona que ya fue presentado al Minsa. Entonces, en este aspecto, Jaime, ¿cómo es que vamos a manejarnos en función a dos propuestas? Estas propuestas se van a complementar las personas que supuestamente esta propuesta, si bien es cierto, fue comunicada por Michelle Saavedra, presidente del club de tabla La Pampilla, indica que ha sido una, así es, indica que ha sido una, un consenso de todos los clubes de tabla miraflorinos. Entonces, considerando ese protocolo en consenso y entendiendo que hay otro protocolo por parte de la municipalidad, ¿va a haber algún tipo de unión? ¿Cómo es que ustedes están tomando? ¿Cómo se piensa tomar ello? Mira, yo hablé hoy día muy temprano con Michelle Saavedra. De hecho, hoy día tuve una entrevista a las 6 y 10 de la mañana, así que ya vengo ya casi 12 horas despierto. Hablé con él muy temprano, lo felicité por esa labor que está haciendo porque la verdad que ha hecho un protocolo muy bueno, pero sí pensando en un universo muy pequeño o en una muestra, no en un universo, en una muestra de tres clubes que están en la costa de Miraflores más su club, una sede fija. Entonces, es una información que a nosotros nos va a servir mucho para poder consensuar. Ese protocolo no va a ser el que nosotros saquemos porque nosotros pensamos en una comunidad más grande. Ahora, está en evaluación si es que en esta primera fase va a ser para miraflorinos o para todo el mundo. No, es algo que tenemos que decidir porque la norma dice en una primera fase que está permitido practicar deporte a tres kilómetros de tu domicilio. Así es. Por ende, habla solo de Miraflores en este caso. Así es. Y obviamente para, en cierta forma, todavía estamos dentro de un estado de emergencia sanitaria. O sea, no es que podemos trasladarnos de distancias distintas con mi auto, con mi tabla, etcétera, sino, en pocas palabras, está indicando que los deportes van a tener que realizarse de manera local. Y esto brinda o genera la oportunidad, Jaime, para que, en cierta forma, se esclarezca algunos comentarios que, digamos, en redes se vienen malinterpretando al respecto, en donde se asume incluso temas de discriminación, ¿no? Cuando realmente no va por ese lado, sino que, a la larga, tanto ustedes como municipalidad o los clubes están sujetos a una norma de un estado de emergencia, sanitario. Entonces, sobre eso no podemos pasar por encima. Totalmente de acuerdo. Por eso, yo estaba, en verdad, un poco loco porque no salía esta resolución. Porque nosotros queríamos, de una vez, poder sacar nuestros protocolos, conocer primero esta resolución, sacar nuestros protocolos y que todo se vuelva a regularizar de a poco, pero no recibir llamadas, oye, que los cerros se están metiendo, oye, que ya salieron a correr. Porque es lo que generó esta este mal pronunciamiento en Minsa. Tenemos que respetar lo que dice el Estado. Justamente el Estado nos da la pelota en el tema de aguas abiertas, que es este canotaje, surf y mel en aguas abiertas, donde sabe que cada municipalidad tiene su característica y podemos regular. los otros deportes sí, ya es un poco más universal el tema, digamos, ¿no? Son los mismos lineamientos. Entonces, quiero aprovechar para, sí, para pedirle a todos tus seguidores, a todos los surfers, que, por favor, el protocolo que nosotros saquemos no lo tomen como un acto discriminatorio, que lo tomen como un proceso en el que espero el error sea mínimo y que si existe un error se va a corregir para que después entremos en un proceso de adaptación y después de este ciclo de cambio de cultura tengamos, pues, una vida entre comidas ya normal. Entonces, este protocolo que vamos a sacar seguro va a decir pucha, ¿por qué hacen esto? Pucha, ¿qué lo otro? Bueno, agradezcamos que estamos en cuarentena y que el presidente nos dio la libertad de meternos al mar y practicar nuestro deporte. No lo van a poder hacer de lunes a viernes, de repente en estas primeras dos semanas será una vez a la semana por el número de personas que se podrían inscribir de acá a la tercera semana de repente serán dos días y espero que en algún momento puedan meterse el día que quieran porque ya el flujo va a cambiar y la gente se va a ir reactivando a sus trabajos. Entonces, les pido calma, les pido que se tome esto con inteligencia, con cabeza fría, no con vehemencia en decir pucha que el alcalde, pucha que el sugerente, no. La idea y quiero dejar claro es que el alcalde Molina quiere que esto vuelva, que vuelva bien, pero que vuelva con seguridad y con responsabilidad. Y lo que yo siempre digo, o sea, si nosotros mismos nos cuidamos, vamos a cuidar al otro. Primero tenemos que respetarnos personalmente para después respetar al otro. y si es que no lo ha respetado personalmente, están faltando el respeto a su deporte y su deporte va a desaparecer porque esa sí es una normativa que está bien clara y que nosotros como municipalidad y gobierno local la vamos a hacer cumplir porque no queremos que el índice de contagios en Miraflores crezca porque ha ido decayendo y ya figuramos en otros. Antes éramos la primera municipalidad con más número de contagiados, hoy estamos en otros y no queremos que Miraflores sea un foco de opinión pública de mira qué mal hicieron esto, mira qué mal hicieron lo otro. Bueno que hayas hecho esa aclaración, Jaime, porque en verdad uno al momento de ejercer la práctica de su deporte es como que el embajador de su deporte. Entonces, por otro lado también se comprende, digamos, se comprende no necesariamente que se acepte pero se comprende un poco la ansiedad en la que todos estamos inmersos, a todos nos ha afectado definitivamente esta pandemia. Sin embargo, se recurre una vez más a la empatía, mucho se habla de la empatía, pero es justamente en estos casos en donde tenemos que demostrarlo y por lo menos agradecer que de alguna manera se está permitiendo gradualmente que muchos podamos entrar al agua y surfear, ¿no? Sería peor de que no existiera esto, entonces, y también ser conscientes de que no podemos esperar de que las condiciones sean normales, ¿no? Nuestro día a día cambió y tenemos que adaptarnos a ello. Bueno, Jaime, y para ir ya finalizando esta entrevista y considerando que esta normativa por parte del Ministerio ya es público, la pregunta sería a partir de ahora, 4 de junio, los tablistas, los surfistas van a tener todavía luz verde para seguir practicando el deporte bajo sus propias reglas por el momento o a partir de ahora la municipalidad va a comenzar a, de manera responsable, digamos, generar ciertas restricciones que vayan en función a esta normativa. A ver, más allá de restricciones, vamos a poner pautas y procesos para que puedan volver a realizar su deporte de una manera segura y responsable. seríamos muy irresponsables como municipalidad decir, ya, métanse a la playa porque puede generar hasta accidentes físicos, hasta incluso contagios porque no sabemos si las personas van a estar contagiadas. Por más que el deporte sea sano y el distanciamiento es prudente en el mar, vamos a ir a poner, vamos a hacer un protocolo donde se tengan que cumplir ciertas normas. Yo les pido, por favor, que no vayan a la playa en los próximos días, no queremos retirarlos y decirles no, no pueden entrar hasta que nosotros como municipalidad nos pronunciemos con un protocolo después de leer esta resolución. Es nuestra responsabilidad cuidar a los vecinos. Entonces, es lo que estamos haciendo. Yo entiendo que las ganas pueden llevar a decir, no, pucha, qué injusto, no, pero hay que valorar que hoy podemos volver a hacer nuestro deporte y empezar a cambiar nuestra cultura porque esta pandemia nos ha hecho cambiar en todo sentido. Entonces, les pido tranquilidad, les pido que tengamos esta medida que vamos a explicar. Espero en las próximas horas, no quiero decir en los próximos días, la tomemos con inteligencia y con salud mental, porque para esto es esta reactivación, para que nuestra salud mental esté tranquila, no nos esperemos por una normativa que por ahí pueda afectar. Y hace rato mencionaste la palabra empatía, yo quiero mencionar la palabra resiliencia, que es la manera de salir positivos ante una situación adversa. Ya estamos saliendo, de repente, no a nivel de contagio, pero ya estamos superando esta cuarentena, hoy se abre la posibilidad de volver al mar y hoy la municipalidad seguro va a presentar algunas cosas, algunas pautas que podrían generar cierta incomodidad, podrían, espero que no, salgamos de esta incomodidad para que ya después sea totalmente libre y podamos tener nuestras playas con puertas abiertas siempre, ¿no? Ok, Jaime. Entonces, digamos que se entiende que la recomendación ha sido bastante clara a partir de ahora no bajar a surfear, no bajar a correr olas para evitar posibles represalias por lo menos por parte quizá por ahí de la policía, está bastante claro que por parte de la municipalidad de Miraflores no se quiere generar esa incomodidad, se entiende porque obviamente todos estamos bastante ya incómodos con lo que está ocurriendo, entonces un poco se percibe de que generar mayores acciones restrictivas no suma para aquellos deportistas que de manera justa reclaman la práctica del deporte, entonces esperar a que las normas o este protocolo salga por parte de la municipalidad de Miraflores que asuma ustedes definitivamente lo estarían informando mediante alguna plataforma en especial como para que todos los estudiantes estén constantemente revisándolo? Mira, lo vamos a sacar en nuestras redes sociales, vamos a sacar un comunicado por nuestras redes, te lo paso aquí para que lo pongas en tu página, se lo voy a pasar a todas las escuelas, que bueno, el tema de escuelas es un poco delgado que se reaperturen porque si no hay colegios, menos va a haber escuelas de ser, entonces lamentablemente no se van a poder aperturar, pero se lo vamos a pasar a los clubes, entonces, o por lo menos no hay esta parte de escapa tampoco. Sí, claro, o sea, hasta que el gobierno no haga los colegios, no podríamos tener escuela, no podríamos ir en contra, entonces el comunicado les va a llegar muy rápidamente porque todos están en el mismo chat, todos están en el mismo grupo, y nada, espero que nuevamente que lo tomen con cautela y pensando en que la municipalidad no les está cerrando las puertas, al contrario, se les está abriendo pero con responsabilidad para el cuidado de ustedes mismos. Perfecto, Jaime, y como quizá de manera complementaria y considerando a otros deportistas que hacen uso de las, digamos, del malecón de Miraflores, de todas estas zonas en donde los deportistas desde muy temprano están practicando sus deportes, algunas consideraciones especiales en función a ellos? Mira, a ver, esto es, yo lo he mencionado en las entrevistas que nos han hecho hoy día y lo ha dicho ahora el presidente en su mensaje, ¿no? Como dijo, que se asegura o acude a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Si es que vas a practicar el deporte y te vas a cuidar, hazlo con cautela y si es que no te sientes seguro, quédate en tu casa porque el mejor sitio para estar seguro es en su casa. Eso es lo que ha dicho el presidente entre otras palabras. La sugerencia es cuidémonos, evitemos de salir del mar y quedarnos conversando. Si ya estuvimos en sumo 80 días, sigamos conversando por sumo, por la videollamada, unos días más, si vamos a hacer el deporte, hagámoslo con mucha cautela, con todas las responsabilidades, vayamos con el jabón, hidratémonos, hagamos un entrenamiento progresivo, el cuerpo no es el mismo que estaba en marzo, a lo que está ahora después de 80 días, el cuerpo siente una pegada de que no ha entrado al mar, en este caso, de los brazos que no han remado sobre agua, entonces, que el entrenamiento sea de menos a más sin exigirnos, porque a veces el corazón siente la pegada, ¿no? Entonces, en conclusión, que hagan su deporte con responsabilidad, con cautela y que disfruten esos 60 minutos, también es un detalle, las actividades van a ser por 60 minutos, que respeten eso para que no se tengan problemas físicos y después globales en el tema de cancelación del deporte, ¿no? Perfecto. Bueno, Jaime, entonces, sin más que agregar, desde aquí, desde tupasión.p, agradecemos tu tiempo, agradecemos, discúlpanos por estos pequeños cortes que han habido en función al internet, hay que manejarnos de la mejor manera, pero sí, existe esa responsabilidad por llevar la mejor información, siempre partiendo desde la fuente, de manera responsable, y sobre todo con empatía, en este caso, enfocado a los deportistas, que si bien es cierto, hay que remarcarlo siempre, tenemos derecho a practicar nuestro deporte, solo que en estas condiciones, sí, tenemos que ceñirnos a una cierta normativa que busca el bienestar general, ¿no? Entonces, por ese lado, y teniendo claro eso, Jaime, agradezco tu tiempo y nada, espero poder tener tu participación en una futura entrevista, posiblemente cuando ya tengamos que aclarar algunos puntos en función a los protocolos que ustedes vayan a sacar, entonces, me gustaría desde ya contar con tu apoyo y con tu participación desde ese lado. No, cuenta cuando quieras, Michel, yo estoy feliz de poder compartir lo que venimos haciendo en la municipalidad, dar mi opinión, no solo en temas de la municipalidad, sino en temas deportivos, y agradecerte que me des la oportunidad de hablar de lo que está pasando y de lo que va a pasar en un futuro inmediato que son unos días más, y nuevamente, pues, llamar a la calma, a la responsabilidad de todos los surfers para que puedan estar disfrutando de su deporte, ¿no? Gracias. Bueno, Jaime, muchas gracias. Amigos, fue con ustedes el sugerente de Deportes y Recreación, Jaime Rosesnik, en esta oportunidad, quien nos brindó mayores alcances sobre la incursión de estos deportes en esta primera etapa y específicamente en relación a la práctica de la tabla. Muchas gracias por su atención y vamos a estar más adelante conectados con mayor información y no se olviden tampoco de inscribirse en este canal para estar al día sobre mucha más información respecto al acontecer deportivo nacional. Muchas gracias.